Estamos en UNLAR TV, en este caso metiéndonos con nuestro bloque de noticias universitarias y metiéndonos en una sección que comienza hoy que es totalmente distinta, Natali. Cambiamos, cambiamos un poco, vamos a hablar de la UNLAR que se viene en esta nueva sección. Este es el inicio, una primera entrevista de un ciclo de entrevistas en donde queremos conocer a los candidatos, a las candidatas a rector o rectora en la Universidad Nacional de La Rioja. Ya adelantaste que falta nada para el espacio, falta muy poquito también para las elecciones en la UNLAR. El próximo 26 de octubre, así que es la idea que la comunidad pueda conocer a los candidatos que tenemos, ¿no? ¿Con quién empezamos? Arrancamos con Tania Rojel, candidata por Facu. Tania, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Estrecho. Muchas gracias a ustedes por el contacto, un placer. La idea es repetir un poco las mismas preguntas con todos los candidatos para ir conociendo las plataformas. La primera consulta a todos va a ser, y a usted en este caso, ¿cómo se logra que la calidad académica se instale, se logre, se avance en la Universidad Nacional de La Rioja? Bueno, la calidad académica es un tópico importante para, dentro de las plataformas, ¿no? Y define los modelos de universidad que pretendemos. Nosotros entendemos la calidad académica no solo como la garantía del concurso y de la ascensión de los docentes, sino también como una necesidad de generar derechos a todos los trabajadores de nuestra universidad, a los docentes, a los no docentes, y también garantías de oportunidades para nuestros estudiantes y para nuestros graduados. Así que desde ahí nosotros concebimos que el avance en la calidad académica se puede dar previo a lo que ya se generó a partir de esta gestión, como un avance de los derechos ganados, ¿no? Y de ahí empezaremos a trabajar, estamos constituyendo ya nuestra plataforma, y en ese sentido visualizamos avances para los cuatro estamentos en virtud también de las escuchas y de las propuestas de nuestra gente. Otro tema que es de gran interés, digo, tiene que ver con los concursos docentes y no docentes. ¿Cómo pretenden garantizarlo en este sentido? Primero hay que trabajar sobre, en el caso de los no docentes, en ambos casos hay que basarse en algo que ha sido un derecho muy importante, que han ganado los registramentos, como es sus convenios colectivos de trabajo, ¿no? El convenio colectivo de trabajo docente y el convenio colectivo de trabajo no docente. Sobre en base a esa norma que basa los derechos y las obligaciones para cada uno de los listamentos, seguiremos avanzando en la generación de una carrera para el caso de los no docentes, en los cuales habrá que revisar aspectos particulares y aspectos generales de nuestra universidad, de nuestra estructura. Y en el caso de los docentes, empezar a poner en puesta la carrera, los avances que hemos tenido en las nuevas normativas que se generaron a partir de los últimos años y después arrancamos con estados de pandemia. Y, bueno, eso dificultó mucho la puesta a prueba de las herramientas y, sobre todo, a partir de esa puesta a prueba, empezar a reajustar como todas las normativas que hemos estado desarrollando, siempre va el desarrollo, la puesta en marcha y los reajustes necesarios. El tema de hoy hablar de concursos implica hablar de presupuesto, implica tomar el presupuesto, hacer las gestiones necesarias para lograr un presupuesto acorde a las necesidades de nuestra universidad. A partir de ahí se verán las posibilidades y se proyectarán las demandas de cada una de las carreras. El año próximo es un año en donde muchas carreras de nuestra universidad entran en procesos de acreditación. Pero entendemos que no solo las carreras que entran en el proceso de acreditación deben ser entendidas, sino todas y cada una de las carreras que componen la estructura, la oferta académica de nuestra universidad. Tania, si uno toma en cuenta esto que recién le planteaba a Natalía de los no docentes, el vínculo del principal gremio, del gremio no docente con la actual gestión no es bueno. ¿Cómo imagina usted, en caso de ser electa, que podría reconstruir o construir ese vínculo? Yo creo que todo vínculo está basado en el respeto, en el diálogo, en los consensos y en la búsqueda de un bienestar común. Creemos en una herramienta poderosísima, que son las paritarias, que se han venido desarrollando, se han respetado y desde luego va a ser algo que en mi gestión no va a cambiar en ese aspecto, el diálogo, el consenso, tanto con los no docentes como los docentes. Poder trabajar de manera mancomunada entre aquellos que tienen que velar por los derechos de los trabajadores y quienes tenemos la obligación de constituir una institución responsable. En ese sentido, creo que los consensos y los diálogos van a estar garantizados. Hoy están garantizados desde mi parte. La siguiente consulta tiene que ver con, ¿se puede lograr la reestructuración orgánica funcional en los tres años de mandato? Creo que se puede lograr porque acá hay mucho potencial en cuanto a los recursos humanos con los que se dispone. Creo que desde un diálogo y una escucha y un análisis conjunto se puede lograr. Con mucho trabajo, por supuesto, pero sí se puede lograr. Y con las sedes y delegaciones del interior, digo, ¿cómo planean trabajar o cuáles son también sus proyectos? Bueno, yo vengo desde la sede. Yo me inicié como docente investigadora dentro de la sede Chamical. Ahí desarrollé 11 años. Viví en Chamical 11 años la universidad, la sede fue mi casa, mi segunda casa. Y di clases hasta el 2013, hasta unos meses antes de la toma. En consecuencia, he caminado, he recorrido y conozco muy bien lo que es la estructura y las necesidades y el funcionamiento de una sede universitaria. Desde ahí nosotros planteamos un diálogo permanente, una comunicación, visitas, recorridos y sobre todo eso, pensarnos de manera conjunta. Ya no como hasta el día de hoy se dice sedes del interior y capital, ¿no? No romper con esa idea de una división, sino considerarla un lar como un todo. Porque así debe ser, debe haber una institución que dialogue con cada uno de los referentes y cada uno de los actores de nuestra universidad. Se termina una etapa con el mandato de Calderón y Gaspanelo de dos mandatos justamente. Consultarle cuál es para usted la principal virtud y el principal defecto que tuvieron estos años de gestión. ¿Qué ve como lo más positivo y qué ve como lo que dejó pendiente la actual gestión universitaria? Hay que contextualizarlo a esto, a los modelos que nos tocó vivir como país, ¿no? También creo que hay muchas de las deudas que nos han quedado como gestión. También depende mucho de las circunstancias que definieron nuestro presupuesto en los últimos años. No se ha logrado un presupuesto acorde a nuestras necesidades y es algo que desde el CIN y en las diferentes áreas que venimos desarrollando, las venimos demandando. La federalización es una realidad que hoy todavía no podemos lograr en muchos aspectos y eso es algo que queda pendiente. Yo no lo pondría como algo negativo, sino algo para mejorar. Y lo positivo son los derechos fundamentalmente que han adquirido los diferentes estamentos. La Universidad de Puertas Abiertas que entiende un deber público y un deber con la sociedad. Esa sociedad que nos permite hoy ser desde el 2013 la nueva UNLAR. A esos 50.000, 40.000, 50.000 ciudadanos que nos acompañaron para hacer efectiva la toma, a eso nos debemos y eso creo que es algo que hay que sostener en el tiempo y aunar más los esfuerzos interinstitucionales. Secretaria, que la UNLAR tenga su primera rectora o vicerectora, digo, es un avance muy grande en esto de la implementación de la paridad de género. ¿Qué significa para usted esta candidatura? Significa, no es algo personal, es algo colectivo. Mi candidatura parte del consenso de lo colectivo y como mujer que la vida, las circunstancias, el esfuerzo, los diálogos, la trayectoria me permitió estar en un lugar empoderado. Siento un deber de abrir caminos a mis hijas biológicas, a mis hijas naturales de la universidad, que son cientos de compañeras, y abrir la puerta hacia algo que nosotros venimos desde la paridad luchando y que es una sociedad sin privilegio. Hoy la ley de cupo es una herramienta, pero queremos que eso en el corto o mediano plazo pueda dejar de ser una herramienta para pasar a ser una realidad, que cada uno pueda acceder a los cargos de poder, de poder para poder generar bienestar a la sociedad desde cualquier lugar, desde cualquier género, poder acceder sin tanta ley, sin tanto que nos condicione. Tania Roja, el candidato a rectora por Facu, muchísimas gracias por haber abierto con nosotros este ciclo aquí en Contacto Estrecho. Abrazo enorme. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba la candidata rectora por Facu. Recordando que este es un ciclo que iniciamos hoy y que tiene la intención de repetir más o menos las mismas preguntas con todos los candidatos para ir conociendo las propuestas de acá hasta el 20... 26 de octubre. Tenemos mucho para charlar, mucho, mucho. Todavía falta la oficialización de algunas candidaturas, además. Sí, todavía no cerró esa etapa. Estábamos recién con el padrón provisorio, que ahora ya va a salir también el padrón definitivo, así que vamos avanzando de a poquito. No sé cómo decírselo, pero llega la última parte. ¿Me corra? Yo huiría si fuera usted, pero bueno. No me dejan. No nos dan esa posibilidad. No está oficializada todavía, pero ha llegado ella. Ya empezó su gran anexión. Sí, sí, totalmente. Espera que me acomodo. Me llevo el banquillo.